Esta es la tableta gráfica más asombrosa que me ha tocado probar y es la Gaomon BWH 851. Soy un completo novato en el dibujo digital y lo que ven ha revivido mi espíritu por dibujar, incluso en Paint. ¿Qué les puedo decir? Yo soy un apasionado por el dibujo tradicional y de dibujo digital sé muy poco. Desde que tuve mi primera tableta hice un dibujo y no pude creer el resultado que logré tener, pero por razones como mi vida de estudiante me alejé de todo hasta del mismo YouTube. ¿Qué cosas no? Creía que terminaría siendo un arquitecto, pero no. Mejor seguí mis sueños y me cambié de carrera. Y un día, a las 3 de la mañana, una vez más, resonó mi celular. Cuando me paré a leer era un viejo amigo que quería platicar una vez más. Era Gaomon. Al final tendría que probar esta hermosa tableta y reseñarla, pero algo pasó. Este señor que ven acá, se madreó manejando moto. Si hubiera perdido la mano o algo peor, me hubiera sumergido en una tremenda depresión. Así que con el aire más en los ojos, espera que el tiempo pasara para poder probar su nuevo producto. Ahora sí, en esta caja está la tableta. Y aprovechando que estoy sano, no perderé el tiempo y haré el unboxing. Adentro tenemos este genial estuche que te vendrá muy bien para guardar la tableta y el lápiz digital. Abriendo la caja, encontraremos la tableta que ya les mostré. Y lo mejor de todo es que se puede conectar mediante Bluetooth. Con su diseño muy elegante la pueden adquirir en dos colores. Cuenta con 8 botones de atajo y una ruedita para hacer zoom o alejar. Tiene un área de trabajo de 8 x 5 pulgadas y 5 x 2,5 pulgadas para teléfonos Android. Viene también este cable para cargar la tableta e inclusive puedes usarla conectada si es que tu computadora no tiene Bluetooth. Como siempre, el lápiz cuenta con dos botones. ¡Miren qué bonito! Y por aquí están las puntillas de repuesto y el clip para poder sacarlas. Este es el adaptador OTG. Y este otro, el guante de dibujo que te hace lucir bastante genial. Por otro lado, tenemos el manual de uso y este paño de limpieza para la tableta. La verdad, no sé si otras tabletas traen este paño, pero en serio me emocioné. Está hermoso. La tableta cuenta con 16 mil niveles de presión y su precio es de 59 dólares. Para poder usarla, debes conectar la tableta mediante cable o Bluetooth para laptops y teléfonos. En caso de PC o laptop, instala los drivers primero ingresando este enlace que te lo dejaré en la descripción. Seleccionas la tableta y modelo, eliges driver y luego el sistema. Lo descargas y aceptas todo. Cuando abras el programa, verás que puedes modificar la sensibilidad de lápiz, los botones de atajo de lápiz y la tableta. Y también puedes ajustar el espacio de trabajo a tu gusto. Bueno, este soy yo y no tengo idea de qué podría dibujar. Después de andar en Pinterest, decidí que practicaría unas cuantas posiciones. Primero, esta de acá que encontré y me gustó mucho. Lo cual, para hacer esto hay que tener buenos conocimientos de anatomía y pues no soy el más experto, pero puedo intentarlo. Probé con este segundo dibujo que me llevó unas cuantas horas, y me adentré en el desafío de familiarizarme con los trazos digitales. Aunque no logré completar la obra final, pude obtener una comprensión más profunda del manejo de esta tableta. Para empezar con mi genial ilustración, debía hacer algo, necesitaba inspiración. Y entre los recuerdos, emergió la figura de Gammin. Sin más demora, fui a por él, le saqué el alambre que tenía por ahí, y contemplando su figura, una chispa de creatividad prendió en mi mente. Me hice la idea de jugar con la magia de la perspectiva, por lo tanto, tomé riendas en el asunto, fui por mi tripo de la GoPro, y con esto me tomaría la foto que usaría como referencia. Tras transferir mis bocetos al programa digital, me sumergí en el proceso de materializar mi visión. Por eso, decidí tomar como referencia la postura de mi propio cuerpo, y se podría decir que básicamente calqué digitalmente. Pero es otra manera de llegar a mi ilustración final. Una vez que delineé los contornos a partir de mi propia imagen, creí que sería una mejor idea si es que dibujaba algún personaje de anime como siempre lo he hecho. Y luego de pensar mucho en quién podría dibujar, opté por preguntarles a mis seguidores de Instagram sobre qué personaje podría recrear para este video. Y entre las sugerencias, elegí a Itadori. Más tarde, continué con mi inspiración a tope, delineando el rostro de Itadori usando mi propia cabeza como modelo. No obstante, los resultados iniciales fueron poco satisfactorios para mí y estaba comenzando a frustrarme. Pero no me rendiría y después de ajustes y correcciones, finalmente logré dar vida a un rostro más amigable y sexy para él. Después de dos horas y un poco más, por fin había terminado el line art. Me había quedado épico, estaba consciente de ello. Definitivamente disfruté hacer cada línea deslizando la punta de lápiz en la tableta. Y qué les puedo decir, para mí dibujar junto al guante es una mejor experiencia. Después de un breve descanso, sabía que me faltaba colorear mi dibujo. Y mientras miraba mi pantalla, imaginé lo que hacía de pequeño, imprimir dibujos. Por lo tanto, imprimí el dibujo y con el papel, me puse manos a la obra. Si quería lograr un buen coloreado, esta vez tendría que exprimir mis conocimientos. Y para ello, coloreé primero sobre el papel, con mis antiguos colores de madera. Cerca de media hora estuve coloreando, como lo haría un niño pequeño, y finalmente mi dibujo en la hoja tendría este aspecto. Esto lo hice con el único fin de estar más convencido de qué colores usaría. Y el resultado de mi borrador sería una guía para mi resultado final. Además, usando la herramienta de selección, estaría coloreando más rápido de lo normal, basándome en la capa del delineado. Empecé por la piel, luego por el cabello, que como ya se sabe, es rosado. Y al principio quise que todo el dibujo tuviera colores tipo pastel y sean opacos. Pero como dije, aún estoy aprendiendo y sigo en la búsqueda de un estilo más acorde a mí. Lo que más me gustó colorear fue la tableta, ya que si soy sincero, me gusta mucho el color azul claro tipo pastel. Y es por eso que en un inicio me llamó más la atención el color gris verdoso o celeste de la tableta, por lo cual disfruté esa parte y el resto poco a poco lo iba completando. Muchas horas después logré colorear por completo a Itadori. Y hasta el momento, mi experiencia con la tableta cada vez se fue volviendo más positiva. Sin embargo, sabía que el dibujo no quedaría así. Por supuesto que debía tener un fondo o algo por el estilo. Y ese fue el motivo por el que nuevamente recurrí al papel y a mis mejores aliados, los colores. Con un poco de música, coloreé una vez más para saber la forma final de mi ilustración. A partir de este momento, el resto de esta aventura es historia. En el resultado final, traté de hacer un efecto de un personaje saliendo de la pantalla. El fondo en el que está es mi estudio, donde hago mis videos y fueron más de 8 horas que empleé para hacer el dibujo. En ese tiempo, le saqué un buen provecho a la tableta. Al final, debo decir que me ha encantado. El lápiz es ergonómico y el hecho de que la tableta sea bluetooth la vuelve más cómoda de usar. Si estás pensando en adquirir una tableta de gama media, pues esta es una excelente opción y estoy seguro que quedará satisfecho. Espero volver a verlos en un futuro y sin más, suscríbete, comenta qué otro tutorial o video te gustaría ver aquí en mi canal. Y pues, les deseo mucha suerte, mis queridos dibujantes, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.